Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte ¿Jarón? Clara, no me obligues a hacer esto No me obligues a hacer esto ¿Jarón, qué es lo que quieres? ¿Me estás siguiendo? Dilara, ¿puedes bajar? Por favor, quiero que hablemos No hay nada de qué hablar, Jarón Muévete Por favor, Dilara, escúchame Te lo ruego Solo dame dos minutos Jarón, salte de mi camino Lo lamento tanto No puedo creer que haya dudado de ti Por favor, perdóname, Dilara Debiste haber pensado eso antes, Jarón Ahora vete Piensa en nuestro hijo Piensa en Alas No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin Alas Dilara, por favor Alas no es tu hijo, ¿entendiste? Olvídate de él No digas eso Te lo ruego Perdóname Por favor Sal de mi camino Vete Jarón, ya basta Muévete No lo voy a hacer, Dilara No me moveré Te bajas y hablamos O tendrás que atropellarme No te cansas de insistir Basta, te dije que no quiero hablar Dilara, escúchame Dilara, por favor, piénsalo bien Piensa en Alas ¿Vas a criar a tu hijo sin su padre? Por favor, no hagas esto, amor No lo hagas Danos una oportunidad Para que podamos empezar otra vez Por favor Osan ¿Por qué Dilara quería verte? ¿Estuvieron hablando? ¿Qué fue lo que dijo? Dime ¿Quién sabe las mentiras Que te contó Para que no volvieras a hablar conmigo ¿Verdad? Osan, escucha Lo que sea que te haya dicho Dilara No Candan Ve a comprarte un lindo vestido ¿Qué? ¿Por qué? Don Rami Aquí traigo un delicioso té Que preparé Ay, pero, ¿sabe? Olvidé ponerle limón Si quiere, puedo ir a buscar uno Ahora mismo Y le ponemos ¿Qué dice? No, gracias ¿Qué tiene, Don Rami? ¿Alguien acaba de morir? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Qué pasó? Cuénteme Diga Ni siquiera preguntes, Kerimán Es que no puedo tener un solo día Sin que haya problemas Siento que voy a enloquecer Ay, pero, ¿qué dice, Don Rami? ¿Se ha agradecido como yo? Mira este lugar Vive en una hermosa mansión Cerca del mar Tiene todo lo que cualquiera Podría desear Vive con su hijo Su nuera Sus nietos Sea agradecido Lo tiene todo ¿Lo tiene todo? Sí, eso lo agradezco Tengo todo lo que un hombre necesita Pero no tengo paz mental, Kerimán Eso me falta Todos los días tenemos nuevos problemas En nuestra familia Cada vez se hace más insoportable Ay, ahora entiendo Está así porque se fue el señor Sihan ¿No es cierto? No se preocupe Esta es la casa del señor Sihan Dele tiempo Regresará cuando se le pase la rabia No se le pasará Esta vez es distinto No va a cambiar de parecer Ah, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? No es importante ¿Y usted se va a quedar aquí? ¿O también planea mudarse? Creo que será mejor que me vaya ¿Qué voy a hacer aquí, Sin Sihan? No lo sé Quizás debería quedarme a cuidar a los niños Pero ya están grandes No me necesitan No sé qué voy a hacer aquí Calma, calma Beba un poco de enteto Tranquilícese Enjin Hermano, ve a lavarte las manos Para que podamos comer algo Tengo hambre Vamos, tomando descanso Para que podamos comer Ay Oscar ¿Qué querrá este ahora? ¿Qué quieres, Oscar? ¿Qué? ¿Qué quiero? Yo Quiero saber dónde te metiste ahora ¿Dónde estás, Kerimán? ¿Dónde voy a estar? ¿Eres idiota? En la mansión ¿Qué clase de criatura desvergonzada eres? ¿Qué estás haciendo en la mansión, Kerimán? ¿Qué voy a estar haciendo? Oscar, por favor Soy la tía de los niños No, tengo que visitarlos Estar con ellos Cuidarlos Esta es mi segunda casa Y lo sabes, estúpido Entiéndelo de una vez Este es mi segundo hogar ¡Cállate! No tengo ropa limpia He estado usando la misma Durante varios días Ya huele mal Si huele mal La lavas, estúpido ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya al río Y lave tu ropa? ¿Crees que soy tu sirvienta? Aprende a solucionar tus cosas Lava tu ropa Y déjame tranquila Escúchame bien Tienes una hora O vuelves en una hora O iré hasta allá Y te arrastraré hasta la casa Para que cumplas con tu deber ¿Te queda claro? Kerimaniática Me corto Idiota Señor Rami ¿Dónde fue la señora Dilara? ¿Usted sabe? No tengo la menor idea Dónde puede estar ¿Para qué la necesitas? Es que hoy es mi día libre Me preguntaba ¿Cuándo regresaría? Si se va a tardar ¿Qué está pasando Por tu cabecita Cara de avestruz? ¿Quién te crees que eres Para preguntar ¿Cuándo va a regresar Dilara Y a dónde fue? Anda a cuidar a Demir Haz tu trabajo Ahí viene Pregúntale a ella ¡Ay Dilara! Bienvenida a casa Cariño Gracias Kerimani Seving ¿Por qué estás aquí Y no con Demir? Quiere hablar contigo Dice que es su día libre Señora Dilara Acabo de hacer dormir a Demir ¿Hoy es tu día libre? Así es Necesito resolver Algunos asuntos Si es que usted Me lo permite Tranquila No te preocupes Puedes irte Pero no llegues tarde Esta noche ¿Sí? Sí señora Volveré temprano Ella siempre tiene días libres No sé qué es lo que hace O a dónde se va a meter Eh Dilara Tú acabas de llegar Anda a descansar Yo me ocuparé Del pequeño Demir Lo alimentaré cuando despierte Tú solo descansa No Kerimani Gracias Ahora puedes irte a tu casa ¿Qué? Ya hemos abusado mucho De tu confianza Debes tener cosas que hacer No es así Dilara Para mí no es ninguna molestia Ayudar aquí Puedo quedarme Todo el tiempo que quieras Kerimani No es necesario Muchas gracias Como te dije Creo que debes estar en tu casa Además Suscan debe extrañar a su hijo Así que le diré al chofer Que te lleve ¿De acuerdo? Suegro estaré adentro Está bien queriño Ay Me duele mi corazoncito Hermano Déjame ayudarte Para que puedas terminar rápido Estoy muriendo de hambre Vamos a cambiar estas partes ¿Cierto? No me llames hermano Nunca más ¿Por qué no? ¿Y te atreves a preguntar? Un hermano nunca traiciona A su hermano Jamás No, no traiciona Eso no se hace Y menos aún Se atreve a robarle Engin No seas tan duro ¿Crees que soy un ladrón? ¿Y qué eres entonces? El dinero no te pertenecía Y aún así lo tomaste Solo lo tomé prestado ¿Bien? Te pagaré cuando tenga dinero Te devolveré cada centavo Sí, seguro prestado Si el muchacho no hubiera venido Me hubiera dicho que te había pagado Nunca lo hubiese sabido Eres un ratero Un ladrón Eso eres Le robaste y le mentiste a tu hermano ¿Eso cómo se llama? ¿Ah? Y no contento con eso Llenas de miles de mentiras A la muchacha que dices amar ¿Pero qué clase de hombre eres, Oscar? Dime, Seving Oscar, hola Hola ¿Estás bien? ¿Qué haces? Sí, bien Igual que siempre Aquí trabajando mucho Ay, lo siento ¿Interrumpo algo? Claro que no ¿Qué estás haciendo? Acabo de salir de la mansión Hoy es mi día libre ¿Tienes tiempo? Quisiera verte Podríamos vernos Está bien ¿Dónde nos vemos? Seving, si te mando una dirección ¿Puedes ir? ¿Una dirección? Está bien, iré Te la envío por mensaje Sí, eso es Envíale un mensaje ¿Ah? Júntense en un lugar elegante ¿O por qué no se juntan mejor allí en Buckingham? ¿Ah? ¿Dónde la vas a llevar con tus mentiras? Mira dónde le pedí que viniera ¿Aquí atallero? Claro que sí, hermano Para que vea el tipo de hombre que soy Y el lugar donde trabajo Le voy a decir Seving soy un mecánico que apenas puede alimentar a su propia familia Si aceptas aquí estoy De lo contrario Ahí está la puerta Oscar, ¿seguro lo harás? No habrá más mentiras, hermano Es hora de enfrentar la verdad Tenías razón Todo el tiempo la tuviste ¿Quiénes somos para amar? Se lo contaré todo Para que no pierdas su tiempo con alguien como yo Ay, Oscar El amor no tiene nada que ver y lo sabes Me mentiste Me mentiste a esa pobre chica Siempre estás haciendo una tras otra Lo sé, viejo, lo sé Pero ¿qué podía hacer? Me perdí en un sueño Ese día Cuando vi a Seving por primera vez Piénsalo Llegué en un gran auto El de Zijangur Pinar No podría comprar ni siquiera una llanta de ese auto Aún trabajando una década Parecía perfecto El conductor del auto abrió mi puerta Adelante, señor Oskam ¿Qué camino debo tomar, señor Oskam? Y Seving lo vio ¿Quiere que ponga el aire acondicionado, señor Oskam? Ese conductor debe ganar cinco veces lo que yo gano Claro, Seving quedó impresionada con eso Se preguntó quién era yo en gym Y me gustó, me gustó sentirme como un empresario elegante Pero el sueño Llegó hasta aquí Está bien, Eking Sí, lo veo Déjame leerlo hasta el final, ¿bien? Espera un segundo Pasa, hija De acuerdo, se ve bien Asegúrate de que Yildirim lo vea también No firmes nada sin esa información ¿Está bien? Tengo que irme Adiós, mi hija está aquí Sí, nos vemos Cariño Qué bueno que viniste Mi niña bella ¿Cómo estás, hija? Bien, papá ¿Quieres comer algo? No, gracias ¿No tienes hambre? Está bien Sigues preocupada, ¿no? Quédate tranquila Las cosas van a estar bien Solo Estaba enojado, pero ya pasó Tu madre fue injusta conmigo Eso me molestó Por supuesto que lo entiendo Sé cómo se comportó mamá Y la conozco perfectamente No te preocupes Está bien, cariño No lo haré Me fui de la mansión Pero siempre estaré aquí para ti Eso lo sabes, ¿cierto? Siempre te apoyaré, hija A todos, ¿de acuerdo? No le tengas miedo a nada Además, me siento bien Que estés con tu madre Me alegre que te sientas así, papá Por supuesto No tomes en serio Las cosas que dije con rabia Ah, papá Vine a decirte algo Pero quizás con todo este problema Dime, cariño No te preocupes ¿Recuerdas el dinero Que Hazal y yo recibimos De la demanda del hospital? Me gustaría darle algo de eso A mi papá Oscar Para Khan, sabes que no están En una buena situación financiera Y quiero ayudarles un poco Está bien, cariño Puedes hacer lo que quieras ¿Sabes, hija? Jamás podría oponerme A lo que decidas No eres una persona Que haría una locura Con ese dinero Sabes que confío en ti Puedes gastarlo como quieras Por supuesto que puedes Darle el dinero Solo puedo sentirme orgulloso De que seas tan generosa Gracias, papá Eres una buena niña Lo sabes En serio, muchas gracias Ahora cuéntame ¿Cómo va tu vida? Va muy bien ¿Cómo está, Denis? Papá, deja de preguntar eso A ver, mírame Tal vez se acabó el combustible Bueno, pero por favor No me hagas ir hasta allá Ah, de acuerdo, entiendo Está bien, voy en camino Oscar, el minibus de Kadri Quedó detenido en la carretera Le daré una mano No puedo dejarlo solo Bien, hermano Buena suerte Ah, Oscar No lo estropees Di la verdad Engin, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Esperas que con esta ropa Le diga a esa chica Que soy un gran empresario? No te preocupes Perdón, hola Estoy buscando al señor Oscar Soy yo ¿Oscar? Bienvenida, Selina ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Y vestido así? Te lo explicaré todo Por favor, siéntate ¿Qué pasa? ¿Quieres té? Siéntate Bien, te escucho Se vinca Escucha Lo lamento Tengo que atender Es importante Hola, cariño ¿Papá? ¿Cómo estás? Estoy bien, hija Estoy en el taller trabajando ¿Cómo estás? Bien, papá Pero tengo que decirte algo importante Claro que sí, Kansu Bien Es que no sé cómo decirlo ¿Hija, pasó algo malo? No, no es nada malo ¿Recuerdas la demanda Que había presentado Mamá Wilson Serena en el hospital? Sí Bueno, la demanda ya terminó Hazal y yo recibimos un poco de dinero ¿De verdad, hija? Estoy feliz de escuchar eso Gástalo sabiamente Papá Escucha Si me lo permites ¿Podrías aceptar un poco de ese dinero? Kansu No seas ridícula No puedo aceptarlo ¿Por qué no? Voy a dártelo para Khan ¿Qué te parece? Papá es mi hermano No puedes rechazarlo Kansu Por favor No lo hagas Papá Por favor Papá, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, mi amor Está bien, responde, dime Bueno que sea para tu hermano De acuerdo Pasaré más tarde por tu casa ¿Te parece, papá? Está bien Te espero para que estén juntos Está bien Nos vemos Bye, bye Estás bromeando, ¿verdad? ¿Ah? Pusiste una cámara en algún lugar ¿Dónde está? ¿Qué cámara? Vestido con esa ropa Y todo esto Se suponía que yo llegara Te creyera Y que te rieras de mí Te ves muy bien Pero es una broma Porque lo es ¿Cierto? No sé, Vink No es una broma Escucha Hace días quería hablarte de esto Este soy yo ¿Qué dices, Oscar? ¿Un mecánico? Sí, lo era Así es Comencé mi vida en este taller, Seving Pero luego me hice camino Pero eso es bueno Mira, Seving Dejemos algo en claro Si piensas que soy alguien Que nació rico y noble Como si Hangul Pinar Estás equivocada Este es quien soy Esta es mi realidad, Seving No tuve la oportunidad De ir a la universidad No pude Esa es la verdad Vine A este lugar Cuando tenía 11 años ¿Sabías? Mi padre me trajo Y fui aprendiz de mecánico Del señor Kadri Por supuesto que en ese entonces Los chicos ricos traían sus autos Y yo era invisible Nadie me miraba Entonces decidí Que me convertiría En alguien más rico Que todos ellos juntos Trabajé como un loco Cuando todos esos muchachos Estaban divirtiéndose las vacaciones Yo trabajé y lo logré, Seving ¿Qué tal? Así fue Como llegué a donde estoy ahora Eres maravilloso ¿Cómo dije? Aquí es donde comencé mi vida Me presento frente a ti Donde comencé a trabajar Cuando tenía 11 años de edad Como un empresario rico y exitoso Quería que lo comprendieras Que conocieras mi pasado Que conocieras quién soy realmente Y cómo llegué a donde estoy, Seving Yo no pude aprender inglés En una escuela privada Como lo hizo Sihan Lo aprendí en los callejones de Manchester Pero si quieres A alguien noble como Sihan Y no quieres a alguien como yo No digas una sola palabra Entiéndeme, Seving Sí, puede que me duela Pero prefiero cerrar mi corazón A que no seas feliz No podría permitir que pierdas tu tiempo Con quien no quieras estar Oskan, ¿por qué dices esas cosas? Debes estar orgulloso Cualquiera puede ser exitoso Con el dinero de su padre Lo que importa es llegar al éxito Desde abajo Como tú lo hiciste, cariño ¿De verdad piensas eso, Seving? ¿Así es? Escucha No me importa de dónde vienes O por lo que hayas pasado Te amo por quien eres ahora ¿De verdad me amas? ¿Por quién soy ahora? Por supuesto Porque eres honesto Trabajador Y un hombre extremadamente dulce Cuando dices dulce Quieres decir apueso, ¿no? Valiente Oh, vamos, por favor, Seving No puedes decir una cosa así Pero a mí me gusta mucho eso ¿De verdad? De verdad Mi madre también hacía bordado ¿Así? Tengo todo tipo de cosas hechas a mano Pero no he tenido la oportunidad de usarlas Bueno Ya llegará el momento, querida Seguro tendrás más de una ocasión para lucirlas Además eres joven Tienes mucho tiempo por delante Eso espero El otro día recordé que las tenía Llevan tanto tiempo dentro de una caja Que se ven muy deterioradas Me apena Es una lástima Oh Pero no te sientas mal Tráemelas, las limpiaré Y se verán como nuevas ¿De verdad? ¿De verdad crees que puedan quedar como nuevas? Por supuesto puedo limpiarlas Solo tráemelas Qué bueno que estés aquí Me alegra mucho que la señorita Ice te trajera Es una mujer muy amorosa Me agrada mucho Lo es No puedes evitar sentirte cercana a ella Y es extraño Sé que acabo de conocerla Pero siento que podría amarla como una hija Gracias a Dios por ella Sema Tráeme un poco de té, por favor Sema Puedes continuar con las ventanas Yo me encargo Pronto terminaré, señora Magide Mi niña bella, ¿cómo estás? Estoy bien, tía ¿Y tú? Estoy bien ¿Y tú dónde estás, querida? ¿En el trabajo? No, estoy en casa Quería escuchar tu voz ¿Cómo te has sentido? Qué amable de tu parte Estoy muy bien ahora que escuche tu voz Aquí tiene su té ¿Es la señora Ice? Ajá ¿Y cómo ha estado? Muy bien Hasta ahora va bien ¿A qué te refieres con eso? Ah, ya entiendo Al parecer no te gustó, ¿verdad? Cómo no Ella hace bien su trabajo No te preocupes Todo está bien, querida Está bien, tengo que irme Un beso, tía Te veo pronto Adiós ¿Era la señora Magide? Es tan dulce Bueno, ahora cuéntame ¿Qué pasó con Sihan? Tengo curiosidad Esta vez yo fui al problema ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas el lugar del que te hablé? Así es Cuando estábamos entrando Vi a Harun ¿En serio? ¿Entonces pudieron conocerse? No, me asusté como una loca Saqué a Sihan a empujones de ese lugar ¿Y? Y luego nos subimos al auto Y obviamente peleamos camino a casa Estaba muy enojado, por supuesto Bueno, querida Pero es un hombre casado Digo, legalmente sigue casado Pero sí Fue una coincidencia desafortunada Me preguntó por cuánto tiempo Lo mantendría en secreto Dijo que pensaba Que yo era una mujer más valiente Uh, qué duro Debes haberle dado una buena respuesta No sé si lo hice o no Pero sé que tiene razón Él no es un niño Es un adulto Después de todo Él quiere conocer a mi familia Pero ya sabes cómo es mi tía Podría darle un ataque en el instante Puede que por ahora No te sientas preparada Para presentarlo Pero no te preocupes Es normal ¿Emine? Dígame ¿Demir todavía duerme? Así es, acabo de verlo en su habitación Está bien, me lo puede traer cuando despierte, por favor Por supuesto, lo haré ¡Gracias! 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 Eso es todo Viniste aquí para recordarme quién soy y de dónde vengo Para no ser un consentido Y me hago cargo de algunos autos Para mantenerme alerta ¿El señor Kadri sigue siendo el dueño? No, el señor Kadri falleció hace un tiempo desafortunadamente Pero al final compré este lugar Lo maneja mis mecánicos Oscar, de verdad eres un buen hombre Honesto Humilde Parece que el dinero no puede cambiarte No es el dinero lo que importa, Sebink Es ser un hombre honrado Al menos eso pienso yo Yo también Gracias por ser honesto conmigo De verdad te lo agradezco ¿Y? ¿Te quedarás aquí? No me voy Debo ir a la oficina Tengo que asistir a muchas reuniones Me gustaría estar libre Para llevarte a cenar Está bien Iremos en otra oportunidad ¿Dónde vas ahora a la mansión? Primero iré a ver a mi madre Bien, no la hagas esperar, Fe Está bien Ay, pequeño Kan No seas un buey como tu padre De acuerdo, hijos de un millonario Ten mucho dinero De acuerdo, millonario Y con clase Con clase ¿Y quién es esa que le da besos a Oscar? Es la cara de avestruz Kan, que ven mis ojos En verdad es la pequeña avestrucesa Besos van y besos vienen Así que esa es la novia secreta Eh, ya verás lo que te espera Estúpido, Oskan Hola ¡Oscan! Hermano Parece que estás de muy buen humor De verdad Espero que tu felicidad sea eterna Hijo mío, mi sultán ¿Viniste a ver a tu padre al trabajo? Sí, por supuesto que vino a ver a su padre Incluso vio a la nueva noviecita de su padre Fue un buen día, ¿no? ¿De qué mujer estás hablando? No digas tonterías en frente del niño Y no me hagas enojar Ah Tú eres el que hace tonterías Era Sevinck la que estaba saliendo de aquí, ¿no? Ustedes dos encajan perfectamente con sus tonterías Eran una gran pareja ¡Felicitaciones, Calvito! ¿Cuál Sevinck? ¿De quién hablas? Vamos Oscar ¿Cómo te atreves a seguir negándolo? Acabo de verte Besándote en la puerta Con esa mujer Por el amor de Dios ¿Qué crees? ¿Que soy idiota? ¿Quién te contó eso? Acabo de verte, Calvo Estúpido ¿No escuchas? Ah Toda esa tontería inglesa Era por Sevinck, ¿verdad? Pensé que era una chica inteligente Eso pensaba Pero sucede Que es más estúpida que tú Pregúntame la razón Vamos, pregúntame ¿Quieres saberlo? ¿Quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te creyó? Le creyó a un tonto como tú Por eso Ah, qué graciosa Ay Deberías haberle dado esto Como regalo Mira Podrías haber dicho Que compraste esta llave inglesa Déjame en paz Que mi mamá Me vas a volver loco Te vuelvo loco Desde que te caíste de cabeza Que estás loco Si te funcionara una neurona No estarías con ella ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Ella es una mujer hermosa Si vas a salir con ella ¿Para qué actuar? Como si fueras rico ¿Qué estupidez? Es una vergüenza Claro Como si estuvieras saliendo Con la princesa Diana Todo en secreto Y esas cosas Eres un mecánico Y ella es una niñera Tal para cual Pero tú inventaste toda una historia ¿A quién quieres engañaros, Khan? Ve y dile la verdad Tarde o temprano Se va a enterar De que toda esta historia Del príncipe millonario Es una gran y estúpida mentira Cállate de una vez, Sime ¿No te das cuenta que estoy ocupado? Dime que viniste Y luego lárgate Quiero dinero Eso quiero ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Haré los preparativos Para tu boda con Sevin Que está garantizado Que pronto la dejarás embarazada Y que tendré que criar al bebé ¿Qué dinero? Dame dinero Tengo que comprar cosas Para la casa, hermano ¿Cómo quieres que alimente a tu hijo? Necesita comer carne Yogurt, leche Verduras, frutas Todo eso Y el dinero no crece en los árboles Dámelo Es tu responsabilidad Dámelo Ya, 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 ya ¿Quieres dinero? Toma, aquí tienes Lárgate Ay, Dios, Khan Oye ¿Cómo voy a andar con tanto dinero? Puede ser peligroso Allá afuera andan ladrones Y psicópatas Me robarán sin pensarlo Deberías contratar A un guardaespaldas Para cuidar a tu hermana Y este dinero Piérdete, mujer Vete de una vez Lárgate Hijo Nos vemos esta noche ¿De acuerdo? Ah, está bien Nos vemos Dale saludos a ese Vink De mi parte Y dile que tu hermana Es la princesa de Monaco La princesa Mono Ya vete ¿Y dónde está Enjin? ¿Qué quieres de Enjin? ¿Qué quiero de Enjin? A ti se le manda saludos A ti se le manda muchos cariños Y besitos Ay, qué idiota ¿Qué idiota es mi hermano? Qué idiota Es maravilloso que estemos al aire libre El estudio me aburre tanto Aquí es mejor Pensé que te encantaba ir Sí, me gusta Tengo un novio que es músico después de todo Sí Mira lo bien que toca la guitarra Cuando finalmente salga el disco se van a relajar ¿De qué disco hablas? No saldrá nunca No, viejo Estoy muy nervioso El productor no contesta mis llamadas ¿Qué podemos hacer? Amigo, ya sabes cómo son estos tipos No les gusta arriesgarse Quisiera que tuviéramos el dinero Produciríamos nuestro propio disco Yo también quisiera eso, pero... ¿Cómo conseguiremos el dinero? Muchachos y esas caras ¿Qué pasa? Las canciones y eso, cariño Es difícil Pero tengo hambre Sí, yo también Necesitamos practicar, así que iremos al estudio Estaremos un buen rato Pero cuando terminemos, quizás pueden venir para que hagamos algo ¿Qué les parece? Está bien, solo llámanos e iremos Está bien, nos vemos Nos vemos Hasta pronto Adiós Ni siquiera podemos llevar a comer a las chicas ¿Denis? Hola, amor ¿Cómo estás? Estoy bien, cariño Estoy bien en el café, trabajando ¿Qué estás haciendo? Estoy con Demir Estoy tratando de hacerla dormir Deberías ver lo lindo que se ve ahora Le sacaré una foto y te la enviaré Bien, cariño Envíala Oye, Kansu Sí, dime Te extraño mucho Yo también te extraño ¿Qué harás esta noche? Estarás ocupada Ay, Dennis ¿Te podría llamar más tarde, mi amor? Está bien, cariño Te llamo luego Papá, bienvenido Siéntate, hijo Siéntate ¿Quieres algo de beber? Una taza de té Aquí Dos tazas de té, por favor Enseguida, señor ¿Qué pasó? ¿Por qué me miras así? Porque cuando te miro Veo mi juventud, Dennis Yo era tan valiente Como tú lo eres ahora Podía enfrentarme Con diez tipos a la vez Y no sentía miedo Sé a dónde va esta conversación Ahora dirás que No debería cometer Tus mismos errores Que no debería seguir tus pasos Papá ¿Cómo puedo quedarme Sin hacer nada? Hicieron desorden En nuestro café Tenía que hacerlo Lo que hiciste Estuvo bien, hijo Eres bueno Y honorable Tu madre hizo Muy buen trabajo Criándote Escucha No importa lo que pase Nunca tienes que cambiar Tus valores, hijo Pero aún así Ten cuidado Cuida tus pasos No te dejes llevar Por la rabia Y no hagas algo De lo que te puedas Arrepentir No te preocupes, papá Siempre te apoyaré Hijo mío Jamás me interpondré En tu camino Te apoyaré En tus decisiones Sin importar qué Tú di una sola palabra Y haré que el mundo arda Mi único miedo es Que algo malo te pase Deniz Lo sé, papá Lo sé Gracias Bien ¿Qué es? Vamos, léelo Papá, ¿cómo? Como puedes ver La compañía está lista Lo único que falta Es tu firma Está bien Pero tan rápido No subestimes A tu padre Cuando se trata De mi hijo No hay nada Que yo no haría Deniz Papá, estoy muy agradecido Soy yo el que debería estar agradecido Gracias a Dios Agradezco que seas mi hijo Estaba muerto Antes de que llegaras a mi vida Yo me sentía perdido Y quebrado Pero me diste fuerza, hijo De ahora en adelante Todo estará bien Trabajaremos juntos Para lograrlo Eso espero, papá Vamos Dame un abrazo Mi bello hijo Por fin Papá, muchas gracias Sé que haremos grandes cosas juntos, hijo Claro que sí, papá Te quiero mucho, hijo mío Bueno, ya está Bienvenido, hermano ¿Cómo te fue? Sí, arregla el minibus Cadri te manda saludos Qué bien, me alegro Cuéntame, quisiste Ven aquí Ven ¿Hablaste con Sebink? ¿Y qué le dijiste? ¿Le contaste que eres una rata pelona? Lo hice Por supuesto que lo hice Le conté toda la verdad, Enjin Vino para acá Le conté que no soy el dueño de ninguna compañía Le dije que soy un padre honesto Un hombre muy trabajador Que trata de llegar a fin de mes Un hombre común y corriente Y que la trataré como una reina si me acepta Pero si no le gusta Ahí está la puerta y adiós Adiós Vaya ¿Y ella qué hizo? ¿Se fue? No, por supuesto que no ¿Estás loco? Primero Se sorprendió mucho Dijo que estaba siendo ridículo Que no mamaba por mi dinero en lo absoluto Dijo que me amaba por mi carácter Luego me abrazó y... Comenzó a llorar desconsoladamente Y me sentí tan mal que también comencé a llorar De verdad no sé qué me pasó, Enjin Me caían las lágrimas ¡Qué increíble! Oscar, te ganaste la lotería Por supuesto, hermano Claro que me la gané No me enamoraría de una mujer sedienta de dinero ¿Cómo crees, amigo? ¿Ves cómo era de simple? Sin engaños, ni trucos ¿Ves? Y apuesto a que te sientes mejor ahora Juro que me siento tan relajado Ya no siento un peso sobre mis hombros Me di cuenta que la honestidad es una parte importante de la vida Por cierto, te pagaré mañana a primera hora el dinero que te debo Quédate tranquilo Perdona por gritarte, pero estaba enojado Que el dinero no mate la amistad Por supuesto que no, pero te pagaré para poder dormir tranquilo Es lo que corresponde Es solo dinero, Scan Págame preparándote Claro que sí Por supuesto que le serviré té a mi buen hermano Don Quijote Porque es el mejor Ay, qué tranquilidad siento No hay nada mejor que la honestidad Hola, Harun Y dime ¿Qué hiciste? ¿Cambiaste tu declaración? Claro que sí Como lo habíamos acordado Vamos, cuéntame Eh, les dije que Dilara era inocente Y que ella nunca asaltó mi casa Que tampoco me amenazó con un arma Les dije que yo había inventado todo Bien ¿Y el documento? Aquí está ¿Y con Ozan qué pasa? No estoy viendo a Ozan Eso ya te lo dije ¿Kandan? No me mientas, te conozco Harun Créeme, por favor No te estoy mintiendo Ya he tenido suficientes problemas con esa familia No quiero a ninguno de ellos en mi vida Si no te conociera, yo Crearía todo este cuento de una persona sin malas intenciones Pero te conozco tan bien No lo olvides No retrocederías cuando tienes los dientes Clavados en algo Harun Casi pierdo la vida Cambié De verdad no tengo la energía para meterme en problemas Tener tiempo para mí es lo único que quiero ¿Sabes? No sé por qué no me creo este cuento, Kandan He hecho todo lo que me has pedido ¿Qué otra cosa quieres que haga? No te acercarás A Dilara Ni tampoco a Ozan ¿Lo entiendes? ¿Te queda claro? Harun Si te acercas solo un poco, te mataré, Kandan ¿Entendido? Entiendo, de acuerdo ¿Qué? ¿Por qué sigues aquí? Terminamos, vete Kagatai Dígame, señor Kagatai Toma este dinero Cuéntalo Y lleva solo a mi tía Está bien ¿Necesita algo más? Quiero que vigiles a Kandan No confío en ella Asegúrate de que no se acerque a Dilara o a Ozan De acuerdo, no se preocupe Puede que pase un año más Tú la ves Sí Que te puedo Es